Seguimos conectados a través de la fanpage de FM Latina, siendo exactamente 10 y 49 minutos. Estamos con un caso muy delicado y muy complicado. Es por eso que hemos venido a ver a Marilín, que ya tiene una hermana discapacitada, que nos va a comentar la discapacitada que tiene y cuál es el problema que hoy está teniendo con PAMI. Muy buenos días, Marilín. Por favor, cuéntenos lo que está sucediendo y lo que están viviendo ustedes con su hermana discapacitada, que tiene un problema bastante serio, ¿no es cierto? Sí. Voy a ser cortita y al pie, digamos. Quiero hacer que la población de Villa Mercedes sepa lo que me está pasando a mí y creo que también a mucha gente. Lamentablemente, yo tengo una hermana que es cuadripléjica, nació con parálisis cerebral profundo. Ella está postrada hace 7 u 8 años más o menos, tiene oxígeno, o sea, depende del oxígeno para poder seguir viviendo. Y por ese motivo, ella tiene un módulo de internación domiciliaria. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar para que entiendan, porque por ahí hay mucha gente que no tienen este problema y no lo saben. Eso se hace para personas como, en el caso de ella, que debe haber varias, donde la enfermera o el enfermero viene a la casa, es PAMI, le da ese servicio en forma tercializada. En el caso de mi hermana, está por medio de íntegra, que PAMI se hace cargo de pagarlo. Ella tiene un enfermero que viene todos los días a tomarle los signos vitales, después viene el médico una vez por semana, el masajista todos los días, para que la movilice, y la cuidadora, que viene 4 horas diarias para ayudar a mi madre a cambiarla, porque mi mamá tiene ya, va a cumplir 82 años. Y yo hago el resto, ya sea de trámites, el resto del día para ayudarla también. ¿Cuál es mi problema? Cada 3 meses a mí me modifican el módulo. Yo tengo que ir a hacerlo llenar al módulo con el médico correspondiente, lo entrego el lunes pasado, antes de que se venza, obviamente, y voy este lunes y me dicen que el módulo ha sido rechazado. La verdad que no entendía por qué, digo, ¿qué pasó? Y me dijeron, el problema está en la gente, en los usuarios de PAMI, que tienen módulos de internación domiciliaria y no lo necesitan. Como que el usuario está estafando a PAMI. No es mi responsabilidad, no es la culpa de mi hermana. Así como ellos se enteran. Yo después me puse a pensar, la verdad me choqueé, porque me dijeron, tiene que hacer un módulo nuevo y traer fotos de su hermana postrada en la cama. Me pareció una aberración. Primero, sentí, me quedé en shock en ese momento, no reaccioné. Dice, sí, tiene que traerme foto y nosotros acá la vamos a escanear. Después que salí de PAMI me puse a pensar, ¿por qué yo tengo que sacarle foto a mi hermana? Si tengo acá un certificado de los neurólogos, hecho, que vence en el 2026, donde figura la discapacidad de mi hermana. ¿Por qué yo tengo que llevar fotos de mi hermana? No es justo, me parece vergonzoso que tengamos que llevar fotos de las personas enfermas para que ellos crean. Eso también se puede falsificar. Así como ellos se enteran de la gente que está haciendo mal uso de lo mutual, también deberían saber que mi hermana no lo está haciendo. Ella lo necesita por ley. Y yo les voy a pelear hasta el final que mi hermana por ley necesita todos los servicios necesarios, porque es una persona discapacitada al 100%. Hay que darle de comer, usa pañales. Entonces... Está postrada en la cama. Ella está postrada, postrada. Hace 8 o 9 años fácil que está con oxígeno dependiente y no la pudimos levantar más, porque su cuerpito ya no da para movilizarlo. Ni siquiera podemos levantarla para bañarla. Hay que bañarla en la cama. Por supuesto que tiene problemas de cara, que gracias a Dios, la persona que viene a cambiarla, la verdad tengo que hablar maravillas de ella. Ahora que el módulo está cortado, esta persona no deja de venir. Es la única que no ha dejado de venir. Yo no estoy inocada con los demás, con el masajista, cuando está bien. Ellos tienen muchos pacientes, no pueden venir, está perfecto. Tengo que también destacar al doctor, que representa íntegra, que yo a cualquier hora le mando un mensaje y él está siempre. No solo para mi hermana, sino para mi mamá, que no corresponde. Pero la verdad tengo que agradecer la buena atención. Pero esto de PAMI yo no lo voy a permitir. Yo no voy a presentar fotos de mi hermana y el módulo de mi hermana tiene que ser aceptado porque yo estoy demostrando que ella realmente tiene una discapacidad. De pronto, Marilín, ¿no tiene la gente de PAMI un agente o alguien que venga a constatar que su hermana esté así antes de hacer una foto? Porque no está para hacer un fotomontaje, lamentablemente, como hemos visto a su hermana. La verdad es que yo, perdón, perdón que me pongo mal, ellos deberían hacer auditoría. ¿Por qué tengo que seguir yo mostrando las miserias, por decirlo de alguna manera, de mi hermana? Ya basta, no. Yo fotos no voy a llevar y a mí el módulo me lo tienen que aceptar. Demasiado con lo que demuestro. Pero ellos deberían mandar los auditores como corresponde. Hace años que acá no viene ningún médico auditor. Ojalá, yo siempre les dije, ojalá vayan a hacer auditoría en mi casa, a la casa de mi madre, para que vean la situación que es real. ¿Qué más tenemos que demostrar? Que los certificados, ¿qué? Todo trucho, esto es trucho firmado por los médicos de acá de San Luis. Es más, en este certificado, permíteme, en este aquí, al costado, aquí, que esto yo lo presento en PAMI, está sentado por sistema, obviamente, que esté el certificado de discapacidad firmado por todos los médicos de la Junta de Gobierno de San Luis. Acá hay una página donde ellos pueden entrar, una página web, que pueden entrar y ver la situación de mi hermana, porque yo tengo que llevar fotos. No es que sea un capricho mío, obvio, que no es a ti. Porque yo todo lo que tengo que presentar para mi hermana, lo hago. Y más de una vez he tenido problemas y he tenido que discutir ahí adentro. Porque yo ya no digo, voy a PAMI a hacer el trámite, voy a pelear a PAMI. Es vergonzoso, es vergonzoso que nosotros, nosotros, como tanta gente discapacitada, nosotros los familiares de estas personas, tengamos que pasar por estas cosas. Es vergonzoso que a mí, la verdad que en el momento que a mí me dijeron de la foto, me quedé en shock. Y le pedí, por favor, que me explicara otra vez qué pasa o por qué. Me explica, porque la verdad, la culpa la tienen los que mal usan la mutua. Después salí de ahí y me puse a pensar, qué culpa tiene mi hermana si ella no lo mal usa. Si ellos se enteran quiénes lo mal usan, ¿por qué no se enteran quiénes lo bien usan? Ahí es donde yo reaccioné después. Entonces dije, no, basta. Por eso los llamé a ustedes y les reagradezco que me hayan escuchado y que me hagan esta nota. Ojalá, no solo sirve para mi hermana, sino para tanta gente que necesita que la esposa sea el mejor. Muchas gracias, Marilín, y gracias a su mamá por habernos recibido. Y obviamente que esperemos que la gente del PAMI que esté escuchando, que por favor, acá la mamá está llorando, pobrecita. Que se llegue hasta aquí o vean el caso de Marilín, que es su hermana, y que lamentablemente no necesitan una foto para ver la discapacidad de esta enfermedad tan terrible que ha tenido, que nació de cuadriplejía, y podamos, claro, y podamos de esa manera ayudarla en todo este trámite. Muchísimas gracias, Marilín. No, la reagradezco a ustedes, y disculpe que estoy congojada porque la veo llorar a ella. Y espero que sea para bien, porque yo no le quiero hacer mal a nadie, menos a la mutual. Tengo que estar agradecida porque tiene todo. Pero no pueden pasar estas cosas. No nos pueden llevar a ese límite de llevar fotos de ella. O sea, no lo voy a permitir. Y si tengo que poner un abogado, lo voy a poner. Porque esta semana que ya he estado sin módulo y lo está todavía, lo voy a hacer responsable de ellos y a mi hermana le pasa algo. Porque mi madre la cuida como oro. Y no es justo que pasen estas cosas. Yo les reagradezco a ustedes que me hayan escuchado. Muchas gracias, Marilín. Bueno, nosotros lamentablemente nos despedimos de esta situación tan traumática y terrible que sucede a través de una mutual del Estado aquí en la ciudad de Villa Marse. Obviamente vamos a seguir con este caso y la vamos a acompañar a Marilín, a Pami, y para que nos expliquen a nosotros por qué están haciendo esto aquí en la ciudad de Villa Marse. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.